Bueno, decirles algo muy importante, tenemos un total de 3.178 hechos de tránsito en lo que llevamos del año, con corte hasta el 18 de este mes, 18 de junio. Desafortunadamente lamentamos desde la Dirección de Control de Tránsito la pérdida de vida de 22 personas en lo que llevamos del año.